... Jennifer López quiere tener más hijos. Ahora que los mellizos están a punto de soplar tres velitas, la cantante casada con Marc Anzoni ha confesado que le encantaría volver a ser mamá. López, que ya pasa de los 40, admite que su deseo de aumentar la familia no tiene nada que ver con que sus pequeños estén haciendo mayores. Simplemente ha comentado que le encanta. Sin embargo, Jennifer no descuida su carrera profesional, aunque parece que la actriz va a dejar de ser la única estrella de la casa. En la actualidad, comparte protagonismo con su hija en la nueva campaña de Gucci. Según su madre, la pequeña apunta a maneras tanto delante como detrás del objetivo. Por el contrario, el hombrecito de la casa no parece compartir el interés de su hermana por la moda. La feliz madre ha dicho que el pequeño prefiere correr por la casa sin llevar nada puesto.